Lo que Leonardo estaba mencionando es el de Bad Bunny. Yo quiero que me digan, que alguien me diga al ver esta foto, qué le llega a la mente a usted, por favor. Te voy a dar una opinión fuera de relajo. Yo creo que la imagen de Bad Bunny se está mercadeando de manera peligrosa. Es como una forma de promover la... Más allá de la promiscuidad, la igualdad sexual. Y yo creo que tiene que haber un punto en el que la gente diga mira, los hombres deben de seguir vistiéndose como hombres. Y las mujeres como mujeres. Pienso yo, yo no sé qué eso le aporta a la sociedad. Y parece que no es él. Parece que es la industria que proyecta a Bad Bunny que quiere que sea así. Porque no es que Bad Bunny un día se levante y se pone esa ropa y dice sáquenme fotos así. Eso es producido, es planificado para mercadearlo de esa manera. Hay otra fotografía porque necesita el parecer de cada uno de ustedes. ¿Verdad? Que es del mismo Bad Bunny. Y si la pudiéramos colocar, por favor, Jonás, sería bien. ¿Usted que tiene mucho conocimiento de esa vestimenta, por ejemplo? Bueno, yo lo único que voy a decir es cuántas plumas hay. Esa es la segunda fotografía que tenemos del Bad Bunny. No necesariamente. Es que es lo que digo. Es como una forma de normalizar la homosexualidad. Que hay una industria detrás de eso. Promoviendolo. No sé para qué. Hay gente que conspiran diciendo que es para control de natalidad. Para que los hombres empiecen a uno con otro y que no haya más... Habría que revisar a lo que es la cadena de Disney, Netflix y Bad Bunny. ¿Tienen la misma línea? ¿Es mentira? No, pero va a la misma línea. Hay una tendencia ahí rara. Mira, yo te voy a decir algo ya un poquito más serio. ¿Ahorita no fue serio lo que usted dijo? No, no, no. Ok. Yo respeto la sexualidad de cada quien. Sí. Yo la respeto, pero entiendo que cada quien, si usted es hombre y se percibe como mujer, bueno, perfecto, tú. Pero ¿por qué hay que andar promocionando? No, que tú tienes que vestirte con un vestido o qué sé yo. No, señor. O sea, cada quien viste como le dé su gana. O sea, cada quien se pone lo que se le dé su gana. Ese punto de partida, que no opines de los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque al final todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé con su vida. Y por ahí sigue lo mismo y se justifica todo. La primera foto se me parece a los años 80 cuando llegan ejercicio. Sí, pero pudiera depilarse las axilas. Vámonos los criollos, entonces. Me encontré. Y lo grande es la jeva que ese tigre tiene. Me encontré con esta. Me encontré con esta. Estoy viendo un prodigio más relajado. Estoy viendo un Crenci García un poquito más atrevido. Atención, Jenny. ¿Qué usted me dice? Esa fotografía del Prodi. Antes de una fiesta. Subí eso a las redes de una vez. Ay, pero ¿por qué no? Porque... ¿Está bien? No tiene nada promiscuo. No pregunta, ¿qué usted opina del Prodi sin camisa? No le estoy respondiendo, papá. Yo no le puedo responder. El hijo, por ejemplo, le dijo, si Fran Reyes sacó una... ¿Cómo es? ¿La tenemos la de Fran? Sí, la calle que iba, la calle que iba, la calle que iba. Pero... No tiene nada de promiscuo. El relajado es muy bien, como dices. O sea, no... Ya fuera de lo que es el artista, estamos viendo el prodigio humano. Normal, chile. Sin ningún inconveniente. El primero prohibió que le llamaran el amarillo. Eso significa que viene una renovación de imagen. Y ahora terminó así. Un jevito de redes, lo que está de moda. Está bien por él. Ok, está bueno. Un jevito de redes. Sí, claro. Ok. Usted me decía, caballero. Yo te voy a decir algo. Esa tendencia viene de lo que pasó con Eudia allá en aquel tiempo. Que yo no sé si tú te fijas. ¿Con quién? Con Eudia, el Invencible. Lo que pasó en la fiesta, Ivana. Esa tendencia de estos bachateros y estos maringueros tirándose fotos como enseñando un poquito. Para llamar la atención. Eso viene como de esa misma línea ahí. Que esté bien, que esté mal. No sé. Me voy a aquel extremo, pero... Dame la próxima ahí para ver qué va a ver, Fran. A nivel de una pitaya. Sí. Fran Reyes a nivel de pitaya. Ahí lo tenemos a Fran. ¿Y cuál que lo publicó ese? Sí. Algo que tú crees de Fran Reyes. Fran Reyes a nivel de pitaya. Dígame, me voy a aquella esquina, aquel extremo. No, no. Yo creo que Fran Reyes debe respetarse un poquito ya. Entonces, el Photoshop va a ver si un chamaquito y ni así se ve, muchachito. Ya, Fran Reyes, ya te recogiste, mijo. A la edad que tú tienes, hay cosas que están colgando. Ya no pueden estarse mostrando. Sí, maestro, ¿cómo sí? Hay cosas. No. Que alguien me diga, ¿por qué una pitaya? Mira, repíteme esa foto ahí, repíteme esa foto ahí, que yo le voy a decir algo importante a ustedes. Algo importante, pero ¿por qué usted quiere volver a ver la foto? Repíteme esa foto ahí, le voy a darme a ellos más, por favor. No le sirvió verla por primera vez. No, no, lo que pasa es que si ustedes se fijan en la boca de Fran Reyes, tiene un pintalabio rojo puerto. No, déjala. No, pero ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, es verdad, tiene un pintalabio rojo puerto. No, déjala. No, no, no. Bueno, yo lo que entiendo es que quieren llamar la atención y como no pueden hacerlo No hay pegada, no hay una canción pegada de él. Bueno, yo lo que entiendo es que es llamar la atención de alguna manera y como el público de las féminas es mejor que se vayan por esa línea. Ahora, que si cuelga, que si no cuelga, yo eso no sé, pero yo veo que hay como una estrategia de marketing. ¿De qué? Una estrategia de marketing. Hay que ver quién tiró la foto. Bueno, así empezó Bad Bunny, sin ropa y vaina, y mira cómo se está. Ahora, pero acuérdate que el Toño se pone en su vestido y se pone en su vestido. Y tú, Lile, un poquito galáctico. Según lo que se ve en esa foto, esta vacina y su señora, o no sé quién estaba ahí, era que tenía las pitijas de la mano. Sí, pero su madre. Él ha prestado mucha atención a los detalles. No, pero este hombre yo estoy preocupado. ¿Tú eres seguidor de Blanc Reyes? ¿Te gusta la bachata de él? Lo que pasa es que en un podcast que yo hago hace un tiempo, hablamos de ese tema. Ok. Y eso fue largo y tendido ahí. Ah, bueno. Él fue que circuló una vez una fotografía de él durmiendo y como que una fanática le sacó una foto en un motel o algo así. ¿Fue de él? Sí. No. Circuló hace un tiempo eso. Bueno, déjalo ahí que no le voy a decirlo entonces. Cuidado con eso. Yo quiero que usted me diga, ¿qué fue lo que le dijeron a este hombre aquí, Leonardo Pérez? ¿Usted qué del Play? No.